No lo reprenda en el nombre de Jesús, para avergonzarlo, pastores, presiéntate, gloria a Jesús, aleluya, porque la Biblia dice, seré vivo el pastal y se detenzarán las ovejas, y clamando a Dios, hermano, gloria a Jesús, y todo el mundo chocándose con él, menos yo, salí a buscarlo y lo encontré y no quiso irse conmigo, yo dije, espérate, esto es espiritual, y aproveché, gloria a Jesús, aleluya, para coger tres días con el Señor corrido, que fue en la Semana Santa, y yo le dije a mi esposo, me voy a espantar viernes, sábado y domingo, aleluya, para como el enemigo escucha lo que uno habla, usted sabe qué aconteció, que luego me llamaron a mí, miren cuánto usted me hace un sancocho para 100 personas, yo antes de darle precio, dígame para cuándo es el sancocho, me dijeron para el viernes, digo, no puedo, yo tengo un compromiso con el Señor, aleluya, y sabe qué hermano, el viernes, él me dijo que le sacaron una pistola y lo apuntaron ahí, el viernes yo estaba orando por él en la iglesia, la gloria del Señor Jesucristo, y el domingo cuando terminé el metido, aleluya, le dije gracias Señor porque vencí y sé, como Cristo dijo con su mano, yo sé que tú hiciste la obra, entonces el lunes, ya no le dije al Señor Jesucristo, dale para él, sino que le dije gracias Señor porque yo sé que ya tú lo hiciste, aleluya, y el lunes a la noche de la tarde, el hombre llegó, y ahí está bendito sea el Señor, la gloria del Señor Jesucristo, alabanza, madre si tú estás pasando un proceso con tu hijo, no sientas vergüenza, el diablo te quiere amedrentar, el diablo te quiere amedrezar, pero Cristo te da la victoria, con cualquier proceso que tú estés pasando, Cristo te da la victoria, él no se le ha acabado los recursos, para terminar la obra que él empezó, tú empiezas un trabajo, y quizás te tienes que detener por los recursos, pero ahora empieza y termina, porque los recursos a él le vienen sobrando, al nombre de Cristo, y donde quiera que tenga la oportunidad de anunciar, gloria de su aleluya, el nombre de Jesucristo, lo haré, y él también dice, hermano, ¿cómo usted puede andar tan bonita, y dormir y comer, porque Cristo es terminalca, Cristo es terminalca, y no se va a hundir, porque el diablo lo que quiere es ver al pueblo de loca, que a mi bajo amedrentado, afligido, aconjado, con una esperanza, sí, de vivir por la sigla de las siglas, santo, oh, no hay pruebas que se le pare a una vida eterna, oh, santo, póngase de pie y dominar por las ofrendas, recuérdese que la obra de Dios camina con paso y con peso, oh, mi alma adora al rey, aleluya, señor amado rey de gloria, Dios de justicia, Dios de toda promesa, rey eterno, gracias, señor, gracias por...